Sigue Saoco y Susuín Antillano, bienvenido a la pregunta. Mael, gracias por estar nuevamente. Usted ha participado en cuatro de los grandes conciertos, el Red Garden, en el 71 en el Chita, en esa bodega. Se va al Yankee Stadium, donde es un concierto que esperábamos de dos, tres horas y resulta muy cortico. Y después se va a África. Y usted cierra los ojos y usted dice, Dios mío, ¿dónde está Santos Collón? ¿Dónde está el conde? ¿Dónde está Cheo Feliciano? Todos están yendo, todos están yendo. Y cuando usted se transporta a esos cuatro mágicos conciertos, usted no vea una melancolía y dice, me quiero quedar mucho rato aquí. Me está hablando de eso y ya me está dando melancolía. Este, wow. Esa pregunta es un poco fuerte de contestar. Este, ya le conté a la contexto. La semana pasada enterré a Ismael Quintana. O sea, hubiera sido más fácil yo contestar la pregunta, si hubiera sido que hubiese trabajado con gente pasajera, no, con la semana, no un mes. O sea, pero cuando tú estás tanto tiempo con estos amigos, con Conchevo. O sea, es un poco difícil porque la amistad va un poco más allá. Y cuando tú llevas, como yo, toda la vida en esto y todas esas personas que se fueron, es difícil, es difícil. O sea, todos ellos fueron mis maestros, fueron mis amigos, mis consejeros, los que me ayudaron a echar para adelante. Y, este, fuimos parte de la orquesta más grande que ha dado la historia de la música latina. En una ocasión me dieron, yo no sé, yo no lo creí, pero me lo dieron, que nosotros éramos los Beatles de la música latina. Pero, este, yo le doy gracias, siempre le doy gracias a Dios porque me dio la oportunidad de conocerlos a todos, de compartir con ellos. Yo, eso es un privilegio tan grande, porque yo compartí con los artistas más grandes que ha dado la historia de la música latina. Y, y todavía estoy aquí para poder contarlo. Se me hace difícil, ¿verdad? Esta semana, esta semana, tuvimos que enterrar al, al penúltimo Ismael, que era solamente uno, quedo yo. Y, este, hablando yo en la iglesia, le di gracias a Dios porque me dio la oportunidad de conocer tanta gente buena. Tanta gente que, que, tantos amigos que, que, que la gente nunca llegó a conocer. Porque los conocían por cosas que hacían, pero no lo conocían por lo que eran. Eran buenos seres, seres humanos extraordinarios. Unos amigos buenos, unos consejeros buenos. Bueno, a lo mejor muchos de ellos eran como los malos de la película, pero fueron los que a mí me aconsejaron y me ayudaron a llegar a donde he llegado y a estar donde estoy. Y eso vale mucho. Gracias por tu pregunta. Gracias, Sao Ko, por tu pregunta. No me hagas más ninguna, sí. ¡Vaya!